En serio lo siento, me acabo de bañar y mi cabello está hecho un desastre. Hola y de lovers, bienvenidos de nuevo a su canal. Y bueno, empezamos poniendo primer, o bueno, en mi caso corrector. Sobre todo mi párpado de todo viejito para usarlo como prebase de sombras. Y empezamos con esa sombra de MAC que se llama Rule, que es como un naranja y lo voy a usar como color de transición. Y lo voy a mezclar con este polvo compacto de Too Faced. Ahora de un cuarteto de NYX voy a agarrar este color como terracota y lo voy a poner en la tercera parte del ojo, extendiéndolo hacia el color de transición. Y pues ya saben mi técnica favorita, poner corrector sobre el párpado, desde el lagrimal hasta la segunda parte del ojo. Y voy a tomar la paleta de Fenty Beauty Galaxy Collection y voy a agarrar este color verde. Y lo voy a poner donde puse el corrector. Y con una brocha limpia difumino la sombra. Y voy a agarrar un poco de sombra negra para ponerla en la parte externa. De la misma paleta voy a agarrar el verde más clarito y lo pondré en el lagrimal. Ay, me espante, crece que había alguien afuera. Y bueno, ya hice la mayoría del resto de mi cara. Les quiero enseñar unas cositas. Como iluminador voy a usar este que se llama Strobe Genius de NYX. Que es esta. Y voy a usar este colorcito. Y para que no ven que estoy exagerando. Dime si no es una belleza esto. Y para que no ven que estoy exagerando. Y de pronto lo olvidaste, me fallaste. ¿Por qué? Dime por qué. Te clavaste como un vicio. Y como un vicio. Hoy lo tengo que exagerar. Ahora para conectar la sombra de arriba con la de abajo. Voy a agarrar ese color terracota y ponerlo sobre toda la línea. Solo un poco de sombra negra en la tercera parte. Y el verde clarito en el lagrimal. Y delineo mis labios con un color neutral. Y listo, así quedó el look. Hola, elenovers. Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que les haya gustado este look. Que lo quisieron ver. Y la verdad estoy fascinada. Porque usé la paleta de la Galaxy Collection de Fenty Beauty. Y oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale muchísimo la pena. Solo cuesta mil pesos. O sea, ya sé que no es como... Ay, se me cayeron mil pesos. Pero para ser de Sephora es barato, la neta. Hace mucho que no he hablado con ustedes. Ya extrañaba hacer estos autos. Y pues, hemos aquí de nuevo. También lo pueden hacer con un labio rojo. Pero, pues ya saben. Yo soy mucho... Si no es que todo el tiempo de labiales neutrales. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Que se las estoy dejando aquí abajo. No olviden checar mi vlog. O sea, el video pasado del concierto de Lola Club. Que por ahí está mi póster. Fue una experiencia increíble. De nuevo agradeciéndole a So The Water. Porque ellos fueron los que me dieron los boletos. Para ver a estos chicos. Y la verdad valió muchísimo la pena. Es uno de mis conciertos favoritos de toda la vida. Miren que al final de cada video subo una encuesta a mi Twitter. Donde ustedes y yo podemos decidir de qué se va a tratar el siguiente video. Les quiero hacer una mención especial a estas personitas que están saliendo en pantalla. Porque ellas participaron muchísimo en lo que es mi primer giveaway. La ganadora ya está. Ya me comuniqué con ella. Próximamente ya le voy a enviar su paquete. Si estás viendo este video, lo siento mucho que me he estado tardando. Pero es que no me han pagado. Y pues no puedo enviarlo sin dinero. Estoy pensando hacer más videos que no sean de maquillaje. Me gusta mucho hacer vlogs. Digo, todo lo grabo con mi teléfono. No lo grabo con la cámara. Pero sí, ya vamos a ahorrar para tener un fondo decente. Lo prometo. Y nada, eso es todo por ahora. Y nada, eso es todo por ahora. Así que les mando un saludo, un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!